PPI TV, a esta hora el contacto lo establecemos desde el sector Boyacá, acá en Barcelona, capital del estado de Anzuate, al oriente de Venezuela, este viernes 5 de julio. Las personas han acudido a la convocatoria, al llamado del presidente encargado Juan Guaidó para salir a las calles el día de hoy y protestar por toda la situación que a esta hora o que el día a día tienen que vivir los venezolanos. Este es el ambiente que se vive a esta hora en la entidad anzuateguense. Los venezolanos han decidido entonces apostarse acá en la avenida intercomunal que traslada desde toda la zona norte del estado Anzuategui, desde la entrada de Barcelona hasta el sector Guaraguao en Puerto La Cruz, acá en la zona norte del estado Anzuategui. Las personas que desde las 8 de la mañana han salido acudiendo entonces a esta convocatoria para protestar y pues por supuesto acompañar a la convocatoria de Juan Guaidó. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas que acá se encuentran. Me dices tu nombre y tu apellido. Cristian Huaycara, subsecretario juvenil de Acción Democrática en Barcelona y aquí estamos apoyando a la juventud y a todo el estado de Anzuategui con mis compañeros de Voluntad Popular. Aquí estamos, somos Venezuela también. Estamos para luchar juntos como hermanos porque todos somos venezolanos. Arriba Acción Democrática, arriba Venezuela y bendiciones para todos los que nos acompañan en esta hora. ¿Qué motivaciones tienen el día de hoy para salir a protestar? Esta motivación, primero que estamos celebrando el 5 de julio, también estamos celebrando, pero también no solamente celebramos sino que también lloramos sobre ese joven que el insurpador Maduro realizó con esos policías de la nacional y aquí estamos apoyando a ese joven que no solamente madre llora, muchas madres también tienen miedo de sacar a sus hijos a la calle a protestar por el mismo motivo que los policías, la Guardia Nacional también nos pongan a nosotros a reprimirnos. Pero no nos vamos a dejar, ¿saben por qué? Porque todos somos venezolanos y todos somos hermanos. ¡Viva Venezuela! Muchísimas gracias. Señora, me dice su nombre y su apellido, por favor. Galaxia Garrillo. Señora Galaxia, hoy se conmemoran 208 años de la independencia o de la firma del Acta de la Independencia. ¿Siente que hoy hay independencia en nuestro país? En lo absoluto, de hecho hoy salimos unidos a todos los factores políticos de la zona a exigir, a defender, a reclamar y a conquistar la nueva independencia de Venezuela porque definitivamente la perdimos. Somos una colonia cubana, estamos sometidos a yugos extranjeros y ya es hora de que los venezolanos nos unamos en un solo brazo, en un solo poder humano para exigirle al usurpador que salga. Él no puede con esto. Tenemos que conquistar nuestra independencia nuevamente. Por eso desde aquí le grito, le exijo, Nicolás Maduro, renuncia. No puedes con Venezuela. Este país te quedó muy grande. ¡Fuera usurpador! ¡Fuera usurpador! El mercado de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. ¿Qué opinión le merece? Mira, realmente agradezco a la señora Bachelet que haya sido honesta en ese informe. Ojalá que de verdad se cumpla, se tome en cuenta como se debe. Nosotros ya hemos manifestado de todas las formas habidas y por haber la situación que vive Venezuela. De hecho, el mundo entero sabe la situación crítica desde el punto de vista humano que vive Venezuela. Ruego a Dios, ruego a Dios que este informe sea el último empujón que necesitemos. Que sea el último empujón que se necesite para que las fuerzas internacionales nos miren con piedad. Somos una nación que se está quedando sola. La gente está emigrando. La gente se está yendo porque no tienen oportunidades de vida. Ya es suficiente. Gracias a la señora Bachelet. Ahora el resto de la comunidad internacional cumplan. Muchísimas gracias por... Bueno, son las impresiones de las personas que acá se acercan. También miembros de la Iglesia Católica. El sacerdote, el padre Raúl. Padre, la motivación que tienen hoy para protestar, para salir a la calle. Será una nueva oportunidad hoy 5 de julio. Bueno, hoy estamos haciendo conmemoración de 200 años de la firma del Acta de la Independencia de nuestro país. Pero más que celebrar, estamos exigiendo que esa misma libertad que el pueblo ansía sea una realidad. Aparte de ser sacerdote y representante de la Iglesia, soy ciudadano, soy venezolano. Y por eso sigo acompañando al pueblo en la exigencia de sus derechos, para que se defiendan los derechos humanos, para que exista libertad de expresión, para que no existan presos políticos, para que los enfermos tengan sus medicinas y para que nuestros jóvenes no se sigan yendo de Venezuela. Por eso seguimos en la calle como venezolanos, exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos y no nos podemos cansar. Y por eso el mensaje de esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde. Y confiando en que Cristo va a hacer ese milagro sobre Venezuela, porque el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Entonces por eso seguimos confiados, esperanzados y en la calle, porque no nos podemos cansar ni rendir. ¿Qué le diría precisamente a esos venezolanos que sienten que han perdido la esperanza, que sienten que ya, por ejemplo, medidas de calle no valen la pena ante la situación que hoy vive Venezuela? Bueno, lamentablemente el desánimo y la desesperanza muchas veces recae sobre nosotros por las situaciones que vivimos. Pero desde la fe y desde las convicciones y desde nuestros principios ciudadanos no nos podemos rendir. Porque eso sería abandonar la lucha, tirar la toalla y por eso el mensaje es a que sigamos adelante. Que el tiempo de Dios es perfecto y cuando menos lo pensemos vamos a lograr lo que tanto anhelamos. Muchísimas gracias Padre. Bien, escuchamos al Padre Raúl, miembro de la Iglesia Católica. Este es el ambiente que se vive actualmente en esta ocasión acá en Boyacá, en Barcelona, capital del estado Anzuategui. Los anzuateguenses han decidido protestar el día de hoy, acudir a la convocatoria, al llamado del presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a recordar también que no solamente acá en Barcelona hay convocatoria, también en los diferentes municipios de la entidad anzuateguense. Por ejemplo, en Lechería estarán acudiendo a esta convocatoria desde la avenida principal de Lechería, específicamente en las inmediaciones del centro comercial Aventura Plaza. También es importante destacar que en Puerto La Cruz los anzuateguenses estarán concentrando en la Plaza de la Bandera. Vamos a quedarnos con el ambiente. Los anzuateguenses acá en Barcelona entonan las notas del himno nacional. ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, en mi egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que en lluvos lanzó la ley respetando la virtud y olor! ¡Gloria al bravo pueblo que en lluvos lanzó la ley respetando la virtud y olor! Bien, este es el ambiente entonces que se vive acá en Barcelona, capital del estado de Anzuateguense. Y nosotros vamos a continuar buscando impresiones de los anzuateguenses en esta ocasión. Pues, comentarle, ¿no? O que nos comente, ¿no? Las impresiones de esta salida el día de hoy a protestar acá en Barcelona, también en diferentes municipios del oriente venezolano. Una convocatoria nacional. ¿Qué se espera luego de esto? Bueno, son 208 años de haber firmado la independencia, de nuestra convicción de ser decididamente libres, independientes. Es un compromiso ciudadano, es la convicción de cada uno de nosotros los venezolanos, que tiene que estar por encima de los atropellos, del miedo. El miedo no puede convertirse en excusa, el miedo tiene que convertirse en coraje, y desde nuestro corazón valiente salir a tomar las calles, a demostrar al mundo que no estamos conformes con esta forma de gobierno, que desconocemos a este usurpador y que tenemos que luchar todos unidos por hacer un gobierno de transición y unas elecciones libres, que expresen realmente lo que nosotros como venezolanos merecemos y queremos. Hoy, más que nunca, tenemos que renovarnos en la fe, en la esperanza. No nos puede vencer el miedo, no nos puede paralizar la decepción, la frustración, frente a tantos atropellos, asesinatos, este es un régimen asesino, narcotraficante, delincuente. Nosotros no merecemos esto, nos merecemos una Venezuela mejor, y esa Venezuela la tenemos que salvar nosotros, todos nosotros. ¡Viva Venezuela libre! En cuanto a los presos políticos, la tortura y toda esa situación. Nosotros también, aunque no estamos en las cárceles, somos presos. ¿Por qué? Porque pensar diferente, anhelar una Venezuela libre para todos nosotros, nos hace también estar al margen de sus intereses. Pero somos mayoría, somos mayoría y tenemos que hacernos evidentes. Yo llamo a todos mis hermanos venezolanos a que ese miedo se traduzca en fortaleza, en coraje y que salgamos decididamente a las calles. No podemos seguir permitiendo tantos atropellos, asesinatos en nuestras caras. Ahorita son los militares, estos militares disidentes, pero también hijos nuestros de una Venezuela que apenas se levanta, un niño de 16 años y así tantos jóvenes. Pero qué, guardados en nuestras casas. Después irán por nosotros en nuestras casas. Entonces la solución no es escondernos. Tenemos que ser evidentes porque estamos del lado correcto, estamos del lado de la verdad. Y Dios nos asiste. Entonces, primeramente Dios, seguimos adelante. Ya ahorita no les quedó más remedio a la comisionada de decir la verdad, porque es muy evidente el daño, el deterioro. Nos han pisoteado lo más sagrado que es nuestra dignidad. Pero aquí está un pueblo de pie, de corazón, fortalecido para seguir luchando. Y la lucha es hasta sacar a este usurpador de allí y luego encaminar a nuestro país por el rumbo de bienestar y progreso para todos. ¿Me dice su nombre y su apellido? Ernesto Bastida. Bien, escuchamos entonces impresiones de las personas que a esta hora se acercan acá en el sector Boyacá, en Barcelona, capital del estado Anzuate. Y lo que ustedes ven en sus pantallas, en las imágenes de nuestro compañero Luis Fermín. Las personas ya comienzan a concentrarse para lo que será la caminata de esta concentración de Barcelona. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir el presente contacto prometiéndoles que vamos a estar realizando luego también desde otras zonas. Gracias. Vamos a establecer un nuevo...